UNX Noticias presenta su segmento de personajes Hernán Rodríguez Castelo fue escritor y profesor. Nació en Quito el 1 de junio de 1933, hijo de Luis Humberto Rodríguez Dávila y María Esther Castelo Peñerrera. Estudió en la Escuela Espejo de Quito, en los colegios Montúfar y San Gabriel. Entre 1954 y 1966 formó parte de la Compañía de Jesús. En 1966, junto a otros intelectuales y artistas participó en la llamada Revolución Cultural que se tomó la Casa de la Cultura Ecuatoriana y logró la presidencia de Benjamil Carrión. Realizó cursos especializados en España. Miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua, profesor en varios establecimientos educativos del país. Colaboró con revistas y periódicos nacionales e internacionales. Recibió varios premios, medalla al mérito educativo de primera clase del gobierno nacional, premio latinoamericano del cuento infantil doncel. En 1964, la placa conmemorativa Un bol del gobierno alemán. En 1970, escribió para el editorial Ariel los prólogos de los 100 tomos de la colección Clásicos de Ariel. Autor de la historia de 100 años del colegio San Gabriel en 1962. Los hermanos Karamazov, un himno a la alegría. En 1964, teatro ecuatoriano, moral y cine. En 1966, el pobre hombrecillo, la fiesta y el hijo. En 1967, filosofía optativa. En 1968, revolución cultural y tratado práctico de puntuación. En 1969, Casandra, el payaso y el vagabundo. Y también señales del sur. En 1970, el español actual, enemigo, retos y políticas. Mientras que en 1976, Benjamil Carrión, el hombre y el escritor. En 1979, cómo nació el castellano, léxico sexual ecuatoriano y latinoamericano. También lírica ecuatoriana contemporánea. Y en 1980, literatura de la audiencia de Quito. Siglo XVII. En 1980, claves y secretos de la literatura infantil y juvenil. Y yo escribí una vida de mi madre. Eso sí, se llama, que le voy a hacer llegar, se llama Madre, Maestra, Maestra, Madre. En ese libro, como es la vida de mi madre, pero ahí aparecemos todos los hermanos, pues no de niños, lo que hizo de la madre por nosotros. En fin, porque yo debo confesar que si yo soy escritor, en buena parte es por mi madre. Yo quería decir una palabra sobre César Alarcón Costa. Él, una vez en televisión, me hizo uno de los mayores elogios que me han hecho en la vida. Que sea la oportunidad de agradecerle esa generosidad. Que sea la oportunidad de agradecerle esa generosidad.